Muy buenas Menuda Muy buenas ¿No te pasa a ti cuando se te mueve el cuerpo? ¿Se ve el fondo amarillo, tío? En la cintura Ah, sí Qué cosa más rara Y encima, mi cintura es toda negra Tienda 22 horas, lavalas Vamos a comprar Qué cosita Qué cosita Este No sé comprarme la capucha, tío ¿De qué? Son dos coronas ¿Capucha de qué? Nada, me las he comprado Una pegadina Ah, me pasó de pegadina de corona Me he comprado una de 4.500 Agua de plátano La piña que vale 2.000 Otra pegatina de 3.000 Que vale Que pone rombos Y otra pegatina Una lata de arcoiris 4.500 Me he gastado por lo menos 10.000 o 15.000, eh Y 5 coronas He gastado Yo no he gastado No, espérate Me quiero poner algo, ¿no? Ya que me compra cosas Esa Esa Qué cosita favorita A ver Me falta una cara roja, tío Esto... Esto vale 2 coronas Este es muy concede, tío Hombre Lo bueno es que puedes poner el color que quieras Es lo bueno que tiene, ¿sabes? Parece una sudadera Una rosa No tengo rojo con negro, pues te daría A ver... Este le queda bien Ese es más... Y de cara... La blanca O ala Profesores o algo O de las patillas En el colegio no Pero a mi padre me ha pegado aquí como panes A los padres Ya es otra cosa Ellos ya tienen permiso De tan paridos Tan rávidas Un momento, tío Yo me acuerdo de uno de mi padre Que me dejó la mano en el culo Tres días tenía colorado el culo A los hinchan, ¿no? ¿Qué habrías hecho? La mano de... Alguna maldad Fue entonces Merecido, ¿no? Pero... Es lo que me pasa Yo también era un poco cabroncete de pequeño Y... Cuando a mi madre le decía Que el profesor me había dado un capón Sí Era porque algo malo había hecho Te dejaba el chinchón El chinchón Y va a decir... El chinchón Como toda la boca, tío El chinchón Como el shinchan, ¿no? Como va a ser la misa Y que le pega el... El ostión en la cabeza Y le deja el... ¡Hola! ¡Pase! Yo no estoy... No estoy... No estoy... No estoy... No estoy... ¡Ya está! El chinchón De pequeño también la liaba Claro, por eso cuando me decía Cuando le... Llegué a mi madre Diciéndole que el profesor Me había dado capones Y ella me soltó un bofetón Y lo mando a cubos Pero al baile del bofetón Ton, 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 ton Yo no quiero ser cruel 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 Me vale el bofetón Ay, el David Cuantas luchas ha llevado Y el Manu Yo también era malilla De pequeña El trasto A mi en vez de pegarme Me lanzaba el foco Al aire A lo ninja ¿El sueco? Sí A mi me han llegado a lanzar el borrador La tiza No, pero mi madre, mi madre No a los profesores Ah, vale Estamos hablando de los papis ahora El lanzamiento A mi el tuepo con el... Con el... Vamos, con el tocón este de... Tacón este de corcho Tío duro Sí... Pero bueno El lanzamiento del chancla Es... Mítico aquí en España Es deporte nacional de las madres Y de las abuelas Sí Así no me convertí en la gran niña De la vía de la coja Esquivando A ver... Dios No sé Hay veces que incluso Se las lanzaban con efecto Y decías... Que esa chancla ¿De dónde me ha venido? Esas eran las típicas estrellitas en la cabeza Como en los dibujos A ver, 11 Joder, quedan 6 Vamos, 0 o 6 Vamos, vamos, vamos Que lo vendemos Y de esos 6 Que no sé yo 5 1 No puede ninguno 2 No me muero los 2 3 Lo mismo pero al revés 4 Me voy a parar un rato Ato, ato, ato 5, salto, brinco Y 6 No me veis 7 Que nadie se siente 8 Me voy a paletas Algo así en la canción Me clasifiqué Vente y vente de varetas Con la tía Enriqueta Montada en bicicleta Canciones de hoy y de ayer Me acuerdo cosas de años de la polca Y luego no me acuerdo ni que he comido Justamente no funciona bien, eh Algo falla No te preocupes A mi también Me ocurre Y hay veces que canto una canción y digo ¿De dónde es? ¿Y por qué? ¿Cómo me la sé? ¿Y por qué? ¿Y de qué año es esto? Aquí tenemos que estar concentrados, eh Aquí sí No 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 A ver Vale, uva y manzana Uva y manzana Vale, uva y manzana Uva y manzana Es la uvita Yo soy la manzanica Euva y manzana Uva y manzana – qu Óptimo slider Manzana, uva y naranja Franja Manzana, uva, naranja Uva, cereza, manzana, uva, naranja, manzana, naranja. Ya me lia, coño. La uva estaba aquí. Uva, ¿dónde estaba la uva? ¿No? Creo que donde estoy. Menos mal que salta en el último segundo. Madre mía, aquí cuajada. Vale, uva, cereza, manzana. No, uva, cereza, naranja. Uva, cereza, naranja. Eso. Aquí hay plátano. Cerezas. Eso, cerezas. Tú, plátano. ¿Quieres dejarme en paz? Joder, ya no sé lo que tenía. ¿El plátano dónde, dónde? Sí. Aquí. Madre mía. No. ¿A mí? Sí, sí, indica. El mío no es, creo. ¿El qué? ¿Sebas y Ancárdenas? No sé, no sé. No sé si se va. Sí, Sebas. Hay hueco. Si quiere meterse que se meta, ¿eh? Hay un hueco. Creo que da media hora. Sí. Una de las ocho. Yo no voy a cenar. Luego después de cenar. Ay, pasar por el aro. Bueno, 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 bueno. Para unas de las que no me disgustan. Aunque pierda. A mí me disgustan. Venga. Tengo al lado una. Venga, tengo detrás una. Mía. ¿Cuántas? 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 Ya está. Joder. Otra, 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 otra. Madre mía, voy de una, de dos, de tres, de cuatro, de cinco. Se la voy a quitar. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué el aro te han robado? Otra más. Me estoy hinchando. Pues estás hinchando tú. Of course. Bueno, cuenta. Cada hora cuenta. Joder. Vaya. Mierda. El que se está hinchando son los azules. ¿Cómo es posible que vamos perdiendo? Me estoy aquí. Vale. Necesitamos una dorada, joder. Una de oro. Una de oro. Coge la mano. ¿Quién ha sido ese que la ha cogido? Buena, buena. ¿Ha sido tú, David? Sí, he sido yo. Vale. Es que no tengo el nombre puesto. Sabía que era tú o Manu. Otra. Ahí hay. Otra. Vámonos. Uy, ahora. Ahora. Ahora, ahora. Digo, ahora, ahora. ¿Qué dices? ¿Lo vamos perdiendo otra vez? Sí. Pero, ¿cómo es posible? Pues, los azules son los que se están hinchando. Mientras que los cojo los azules y los amarillos. Por mí. Bien. Una, una, una dorada. Ya está. Vale, ya está. Esa zona sin energía ya. Ya está. Yo que estoy aquí medio de rodilla. Me quedo sin batería. ¿Tienes lejos la consola? ¿Eh? ¿Tienes lejos la consola? Claro. Y el cable es pequeño. ¿A cuántos metros la tienes? O a un metro. Un metro y medio. Oye, ¿estamos los tres aquí? Sí. Pero ¿por qué no sale la montaña? Qué desgracia. Luego hay que probarlo después. No, pues, normal. No, normal. No, 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 no. Ahora, tío, de cabeza al hoyo. Ala, 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 chaval, chaval. Venga ya pa' tu casa. No. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Qué mal estoy jugándoles a agonía. Bueno, los que estén arriba ganarán. Yo estoy en la segunda fila. Empezando por abajo. Yo estoy llegando a la parte de abajo del todo. Y no ha caído nada. Cuatro gatos. He caído yo también. La parte de abajo. Ah, pero aquí somos 14. Que sí, que sí. Es una burrada, tío. Es una burrada. Marta, ¿cómo lo llevas? Que no sé cómo. Muy mal. Se ha caído, se ha caído, se ha caído. ¿Qué? ¿Qué ha ganado? No me lo creo. Vamos, yo pensaba que iba a caer y me quedaban tres saltitos. Ya está. Por fin. Me la merezco, joder. Cuatro de esas agonías porque he hecho cuatro a punto de ganar y no... Ole. Sí me gusta. Dame coronas, my friend. ¿Te ca? ¿Te ca? No. Ahí, ahí. Primera ronda, sí. Esta si sale segunda ya se complica, ¿eh? Se puede complicar hasta la primera ronda. Bueno, calentamos motores, piltrafillas. Yo creo que es la de la derecha, ¿eh? ¿Diva? Mira, uff. La de la derecha. Pero está bien, no lo miraba, ¿eh? Yo creo que te estaba vacilando, ¿eh? Pero bueno. Ya. Vaya, la primera puerta... Los dos, he muerto la misma. ¿Los tres? La mitad. Vale. En el suelo, de pegatina. No, ya me van a hacer la mierda esa. No, ya me van a hacer la mierda esa. Me he quedado enganchado ahí. Ya está. Pues ya está. No paso, no paso. No paso, tío. Saltando, maquillado. ¡Qué puta mierda! Es que me he quedado enganchado en una puerta de esa. No había forma. Venga, dándole a la X, ¿eh? Yo... Me he pasado también a la tercera puerta final. La siguiente ronda es... A ver, ¿qué ronda? Espera, que todavía no ha salido. Esta va a ser tu final, Pipo. Bueno. A la bajadora, aquí caigo. ¿Cómo puedes? ¿La han puesto en la segunda pantalla? ¿La segunda ronda? Sí. Bueno, están flipando. Es una ronda rápida, ¿eh? Que saben que me han eliminado, ¿entienden? Que acabe el bronto. ¡Tal turrón! ¡Tal turrón, Pipa, pilla! ¡No te engañas! Que me tiran, que me tiran de la... ¡Madre mía! No, aquí estoy agarrando. ¡No! ¡No, Marta! Vete por la izquierda. No te hayas halado en el borde de la lava, tío. Porque si te empujan... Ya no te utilías. ¡Vamos! Los pinchos morudos. Aquí el filtro a sillas. ¿Qué estás de ti? Pueñitos de primavera. Pasaos. Y ahora toca los martillos de Thor. Los martillos fáciles. Tengo mucho resto. Vale. Llego... ¡Suelta, desgraciado! Llego a las gomas de borrar. ¡No! Me ha tirado, desgraciado. Me he comido todas las gomas de borrar. Y no sabía nada. Ahí. Todo despacito. Me prisa. ¡No! ¡Tal vez! Ya no lo ves de... Venga, ahora sí ya en serio. Aunque ha caído en estas gomas de borrar y ahora no me ha caído caer en ellas. Es la mala pécora, ¿eh? Esperando ahí para tirar. Venga. Los pinchitos. Vamos, Pipo. Depacito. Tranquilo. Pero ¿cómo es el así? Yo soy incapaz de hacerlo así, ¿eh? Yo el si no arriesgo, vamos. ¡Paga la gama! ¡Paga la gama! ¡Paga la gama de tanto! ¡Esta vez está poniéndome! ¡Tata! ¡Nueve! ¡Vaya crema! ¡Ni la pulga! ¿Qué pueden poner con nueve? Es que como pongan fútbol, va a ser la de los tropezones, si clasificamos. ¡Rica tropezón! ¡Miricola, llamada como todo el mundo lo ha llamado! Si clasificamos, claro. Pues a bien, es que... Era impar, ¿no? Sí, va a ser uno, cuatro, dos, tres. No, son nueve, ¿no? Cinco y cuatro. ¿Era nueve o siete? ¿Cuántos? Cinco, el amarillo, cuatro, los azotos. Son nueve, al final, sí. ¡Vamos, Marta! Somos minoría, ¿no? No, mayoría. Sí puede. Venga. ¿Pero soy azul? Sí. Es que no se me ha cambiado la cámara. Ya está otra vez aquí el portero, macho. Estoy sola, ¿eh? ¿Qué es el portero? ¿Qué le llamo el portero? ¡Oh, menos mal que me ha ayudado aquí el amigo, tío! ¡Marta, detrás de ti, Marta, detrás de ti, Marta! Yo no puedo estar con las dos bolas, tío. ¡Qué golazo, tío! ¡Gol mío! Sí, tú y yo. Qué golazo, ¿eh? Qué golazo. ¿Dónde lo he dado yo? Y yo. Defendé alguno de los dos, si no estoy seguro. No vayáis los dos. ¡Me la para el cabrón! Yo es que soy de delantera, pichichi. Porque si dependéis de los otros, yo sabéis bien cómo vamos a ir. Otro gol que he metido. Esa está ahí adelante. ¡Ah! Vale. ¡Oh, se la mete, se la mete! ¿En ese gol? Se la ha metido. No, justo para que no se destruya para Marta la pelota. Otro gol. ¡No! Están dos pelotas para otro gol. ¡Vamos! Le ha agarrao ahí para que no empuje. ¡Para el otro lado, Iván! ¡Salta ahí! ¡Vamos, Gonsillo, con flequillo! ¡Dale, Marta, dale, dale! ¡Que le agarro yo! ¡Corre, corre! Cae dos, cae dos. ¡Gol! ¡Dale, dale! ¡No! ¡No! ¡Venga, tirad, tirad! ¡Que yo agarro a este! ¡Es que no defiende nadie, tío! ¡Gol! ¡Gol! ¡Esta vez no ha salido bien! Yo he dicho que no ha salido bien los dos. Uno de vosotros dos quería abajo. ¡Esta vez no ha salido bien la estrategia! ¡No lo ha visto! ¡Esta vez no ha salido bien los cojones! ¡No ha salido bien el puto caso, eh! ¿Pero qué dice? ¡Es que sí hemos marcado gracias a mí! ¡Ostia! ¡Mira, mira! ¡Por nada! ¡Vámonos! ¡No le voy a meter a un gol! ¡No le voy a meter a un gol! ¡Tíralo! ¡Tíralo! ¡Que me la llevo yo! ¡Que me la llevo solo! ¡Vaya! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Venga, gol de oro, gol de oro! ¡Que va a acabar! ¡Gol de oro, venga! ¡Venga, esa entra! ¡Esta entra! ¡Entró! ¡Ya está! ¡Qué sufrida, tío! ¡Qué sufrida! ¡Madre mía! ¡Va a salir a los tropezones! ¡Así la conseguimos tú o yo la victoria! ¡Mala suerte! ¡Tendremos que tener que nos lo coger los otros dos, tío! ¡Vamos! ¡Que nos ha pasado! ¡No se ha pasado, eh! ¡Pero bueno! ¡Vamos a intentarlo, Iván! ¡Que la coja protege! ¡No empiece! ¡Cógemela, cógemela, eh! ¡Que te gusta mucho que te la cojan! ¡Bueno! ¡Sopa de tropezones! ¿Sales con ella? ¡Salgo yo con ella! ¡Por ahí uno de los dos, creo, eh! ¡Yo, yo, yo, yo no! ¡Yo sí! ¡Pero yo he visto a los otros dos que no la tenían! ¡Pero venga! ¡Tira, que yo protejo! ¡Aguanta ahí! ¡Me voy a proteger por aquí! ¡Tienes uno pegado detrás! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que tienes uno pegado! ¡Ya, ya! ¡Pegado y sí! ¡Cuidado, cuidado! ¡Se ha oído el olivoputo! ¡Aaah! ¡Qué pasó, chaval! ¡No puede! ¡Joder! ¡Qué parada, de hecho! ¡Oh! ¡Te he pegado un frenazo que te cagas! ¡Yo lo agarro! ¡Yo lo agarro! ¡Está debajo, Marta! ¡Dante caiga! ¡Cuidado, Marta! ¡Que salta para allá de Alcaceras! ¡Que va, Alcaceras! ¡No me da tiempo agarrarlo! ¡No puedo agarrarlo! ¡Bueno, agosador, si lo agarro! ¡Ay, cosita de los huevos! ¡La polilla esta! ¡Que te ha agarrado la moda, tío! ¡Vámonos! ¡Corre, corre! ¡Que va, Alcaceras! ¡Corre, que va, Alcaceras! ¡Saldá ahí! ¡Que está, Alcaceras! ¡Que te coge, me culo! ¡Ya ha caído! ¡Podría haber ido! ¡No! ¡No! ¡Venga, ya! ¡Se la ha agarrado! ¡Yo, Alcaceras! ¡La tiene, la tiene, la tiene! ¡Yo no sé qué agarrarlo! ¡Ay! ¡Mandándolo, nada! No sé qué tío, pero me pasa una cosa muy rara en el juego, macho. Vosotros veis una cosa y yo veo otra. Marta, tú te has mirado, chica, Alcaceras, por mí no la verdad. ¡Que viene Alcaceras! ¡Que viene Alcaceras! ¡La tengo todo el rato, tío! Y ahora es como luego la pierdo, en el último segundo. ¡Viva a desimular! ¡Viva a desimular! ¡Viva Alcaceras! ¡Marta, detrás! ¡Hay Alcaceras! ¡Sí, como que intenta hacer algo raro, pero... ¡Deja de decir Alcaceras, tío! ¡Me estás puto nerviosa! ¿Quieres con Alcaceras, tío? ¡No estás haciendo nada, cabrón! Si es que no, no, no. ¡No ayuda! ¿Cómo que no, maravos? Si me agarraba más... Alcaceras la he agarrado ya tres veces. ¡Pon caso! ¡Va, uno, cuatro, seis, dos, uno, uno! ¡Viva con Alcaceras! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Qué traerco, Pipo! Gracias por la colaboración. ¡Arigato! Gracias, pero luego cuando venga el casero a pegarme a casa, me defiendes tú, ¿eh? Hombre, ¿dónde estás? Me quedan panados mirando la tienda ¿Qué es el diván de Piponcilla? Sí, seguro Hombre, ayer estabas como un loco pidiendo esta puerta Las puertas del éxito, las puertas del éxito Pero hoy no, hoy no he pedido nada Hoy no quiero nada Hoy no quiero Y si mejor no digas eso, porque puede pasar ¡Chan, chan, chan! ¡Al turrón! ¡A que me la como! He roto una, ya me la he satisfecha Ahora romperla a los demás Voy andando despacito, ¿sabes? Ahora voy a ir tú, 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 tú... Ay, de izquierda, de izquierda ¡A la derecha! ¿Y ahora cuál? ¿La izquierda? ¿La derecha? ¡No! Me están haciendo... Me están haciendo ahí de todo Quitarse No me piséis la cabeza ¡Esqueroso! ¡Ya está! Hemos pasado los cuatro Venga, vamos a llegar a los cuatro en la final Qué bonito sería, ¿eh? Tú le has dicho Qué bonito sería Los cuatro al final y con cola Y se fue eliminado No, mentira Después de ponerme el CS tan contento no cuela Tomás ¡Oh, ha agafado! Los cuatro y una de cola La tendríamos que echar cara a todos Hombre, Tomás no gana ni una cola Ni una Ni una cola No gana cola Desde que lleva el juego Si queremos que te regalen una cola una cola una corona Tienes que pasar fotos para que te crea mano y piponcilla Tomás ¿Qué hiciste con la cola? 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 ¿Bailar pegados? No es bailar Pensaba que era lo de la cola y resulta que es el atufado ¿Qué hiciste con la cola? Joder, mirad ¿Pero que dices? ¿Como me infecta así? Si lo agarro y no lo he infectado, tengo que ir con él ¿Un infectado...? Yo he infectado a dos, tío. ¿He infectado dos? ¿Cuántos quedan? Quedan tres por infectar amarillos, dos amarillos. Me aquí veo uno, me aquí veo uno Está aquí, está aquí. Está aquí, infectadlo. ¡Ya está! Le he pillado, le he pillado el último. Pues yo... Pues tú le has pillado a otro último. Pues yo no. Es que había dos. ¿Dónde te hago una foto de la salchicha? Ah, yo no era una salchicha, yo era otro. ¡Ole! Coño, veinte. ¿Puede ser esta la semifinal, tal vez? ¿Qué pasa si una tiebla buena? ¿Un fúrgol? ¿Un fúrgol? ¿Diez contra diez? ¿Qué? Esto sí que no me lo esperaba, eh. What the fuck, dice. Esto tienen que mirarlo, tío. No es normal. ¿Veinte? ¿He visto bien? Veinte, veinte. Están tocando algo, no es normal. Esta tarde debe seguir rondando ahora. Todo el rato las mierdas estas. Pero tío, ¿veinte? ¿En esa agonía? No me voy abajo al todo. No me voy abajo al todo. No me voy abajo al todo. No me voy a dar tiempo a que hagas nada. Va a ser una locura, eh. Vamos a ver cómo nos puede. Venga, va. Ya está. Ya está. Un poco culo. Ya que ya está. Aunque ya ni saltó, digo, porque me llega igual. No me voy. No, no. No, no. Madre mía, madre mía, madre mía. Abajo. Y concentrada, como el atún, Tapicrim, Charlous, Pico, Payo, Pico, Payo, Pico, Payo, Payo, Él no se cae el a... Tranquila que se calla, se calla. Me quedo sin pie. Tiene mucho cuidado. Me ha caído el cabrón en una ronda que yo me he visto. ¡No! ¡Uh! ¡Sigue, sigue, sigue! Madre mía. El pollo. ¡No cae! ¡Se cae, se cayó! ¡Olé! ¡Ya está! Y gana esa agonía con 20 personas. Te la dedico. Yo es que te he visto en la amarilla que estaba haciendo el salto y me gira para la izquierda. Venías como un toro desbocado. ¡Olé! Aquí. Yo sí consigo que... Es difícil. Tomazo, te prometo que si están volviendo solos como el otro día en la de festival del salto, yo me tiro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!